buenos días bienvenidos a instagram espero que estéis bien bueno vamos a esperar a que entre gente hola buenos días marc oscar un saludo la mitad mira ahora genzo qué tal buenos días y bienvenidos chicos no sabía si habría mucha gente de vista gran por la mañana disculpadme esta cara pero es por la mañana chicos cómo estáis todo bien sí buenos días un saludo bueno este vídeo era un vídeo pequeño os quería comentar que voy a hacer un directo en el canal nuevo de youtube vale en dracna rock espero que estéis atentos estoy muy ilusionado con este proyecto tenemos el canal principal de hijos del sol pero bueno ya sabemos que estamos súper vigilados por eso he tenido que abrir el siguiente canal para tener más solvencia y estar más tranquilo bueno sólo era eso para deciros que estéis atentos que vamos a hacer un directo en el canal nuevo este canal lo he hecho para hacer solo directos de acuerdo será una ventana entre vosotros y yo vale dejaremos hijos del sol para subir vídeos y el canal de ragnarok será pues para hacer directos vale amigos hola gibran gibran acuérdate que esta noche tenemos un vídeo de acuerdo luego me guasa veas vale esta noche tenemos un vídeo lo vamos a grabar gibran y yo de la escuela de transmutación desde aquí te mando un saludo y nada estoy muy contento y nada más vosotros qué tal bien quiero ver un puño quiero ver un puño ahí estáis bien de verdad bueno también era para saber cómo estabais tenéis alguna pregunta un saludo a todos mucha salud y mucha fuerza para estos tiempos que vienen de verdad que es que no sé qué decir en youtube no se pueden decir según qué cosas por eso he tenido que abrir el segundo canal y en instagram no sé cómo están las cosas tampoco pero bueno esto está complicado el 2021 va a estar peor todavía que este no quiero ser pájaro de mal agüero pero las cosas antes de mejorar tienen que romperse y estamos justo en este proceso de acuerdo así que no os preocupéis que cada uno proyectamos el futuro que queremos vale así que vamos a proyectar todos un buen futuro y a ver si cambiamos de dirigentes nada más amigos algo que os quería comentar chicos si no estáis suscritos al canal suscribiros vale tenéis alguna pregunta pues si tenéis alguna pregunta alguna duda pues hablamos que esto es un directo chicos hola dani hola anna un saludo dani hola qué tal hola suki gracias gracias por los corazones aquí en hijos del sol somos todos guapos que nos digan lo contrario todos todos los suscriptores vale yumis qué tal brujería el bofequito dicen brujería qué quieres hablar de brujas hostia tío de verdad tienes poder mentales tengo un vídeo preparado de esta última salida que hicimos a la montaña llegué a una zona que es la zona de las brujas y hay mucha actividad ayer hubo un eclipse digamos que hay mucho movimiento de coches por esta zona pero son de aquí son de aquí no vienen de otros lugares mucha gente viene a hacer pues una ofrenda una ofrenda de flores u otras cosas en grupos pequeños pero también hay gente que viene a hacer cosas malas en estos bosques pero bueno chicos eso lo veréis en el vídeo que estoy preparando vale hay que decir que nunca me encontrado con ninguna bruja pero con dos tíos encapuchados sí recuerdo que estaban quemando un árbol en medio de un bosque y lo grabé con la cámara está grabado un vídeo luego hablando con una señora mayor ella me explicó me dijo diego esta gente que viene al bosque hacer cosas raras si es negativo si la energía es negativa lo que buscan tienen que matar algo matar algo allí en situ en el bosque para que eso surja efecto y esta gente estaba matando un árbol lo quemaron le hicieron de todo y yo me quedé alucinado y luego se lo dije a los guardas el guarda del parque natural de sanceloni se llama félix es un amigo mío vive muy cerca del parque natural y tengo mucha información del parque porque me lo dice él pero que no nos creáis que esta gente es como nosotros gente normal sino esta gente lleva unos carrazos llevan unos coches un tuarez v6 un bmw x8 de esos un clk compresor o sea tienen una pasta las brujas que alucináis pero bueno en la viña del señor tiene que haber de todos los chicos tenéis algo más amigos así dan y dice hay que tener cuidado sí claro por eso siempre más vale que cuando vas a grabar si no te pueden ver ellos mejor si lo grabas desde lejos mejor porque nunca sabes qué tipo de personas te puedes encontrar en las montañas chicos nunca lo sabréis puede ser alguien que va a pasear con su animal con su mascota puede ser alguien que esté huyendo de la justicia puede ser cualquier cosa en la montaña debes encontrar de todo así que más vale que no te vean modo ninja vale como los ninjas que no nos vean y si tenéis alguna pregunta así en 2010 dice una expedición para esas montañas subí hace poco arriba hay un vídeo en el canal que se está en el canal de anomalías magnéticas las fotos están aquí en instagram y de verdad que eso yo creo que era pues algún tipo de centro ritual muy antiguo puede que sea celta o íbero de cuando estuvieron por estas montañas hay muchas reseñas históricas en las crónicas de los condes de barcelona incluso del castillo de monsoliu de que había mucha gente que se acercaba a muchos pueblos antiguos han pasado por aquí por cierto ahora que he dicho esto chicos estoy preparando un vídeo para el canal de anomalías magnéticas y algo que se acerca por la parte posterior del sol y cuesta mucho de reconocer pero de verdad que voy a mostrar unas imágenes grabadas con unas cámaras de inflarrojo que valen 4000 euros cada cámara eso de ahí arriba no son aviones no es ningún aparato militar porque muchos de estos objetos que he grabado superan de los 1000 a los 10.000 g o sea no hay ninguna estructura física creado en la tierra que aguante esa aceleración explotaría se quebraría el aparato y eso que hay ahí arriba vuela tan rápido que casi no lo puedes capturar desde aquí abajo y los tenemos grabados es alucinante que será eso que hay ahí arriba pues todos lo sabemos esos son los que bajaron hace tiempo cuando por suerte o por desgracia la humanidad era humana que ahora mucha gente se pregunta perdonadme que me enrolle que yo me pongo a hablar y no paro mucha gente se pregunta por qué no han bajado porque hubo contacto con los pueblos antiguos pero con nosotros no pues bien la pregunta la tenemos delante nuestra cada día cuando nos levantamos porque la humanidad se ha ido encarrilando hacia una especie de humanidad alterada y ese no es el camino por eso no bajan si esto de aquí abajo parece un circo esto es un cachondeo el síndrome de floyd puede que la humanidad cada día se esté volviendo más estúpida y si es cierto lo que estáis pensando todos a veces hacemos alguna estupidez pero extrapolar eso hasta convertirlo en lo que es una manera de pensar porque ahora todo el mundo con esto de tiktok y cosas de estas se están haciendo todo el día gilipolleces en vez de coger un buen libro o en vez de irse a pasear con su perro no no todo el día enganchados al tiktok este bueno que cada uno es libre de hacer lo que quiera no pero de verdad son digamos que las élites lo que hacen es impulsar comportamientos modas tendencias para que la gente esté distraída para que la gente esté distraída cuanto más saben las ovejas más negras se ponen eso lo decía mi abuelo y bueno chicos no sé de qué estaba hablando así de los ovnis bueno chicos veréis he capturado un pedazo de ovni que está por la parte noreste del sol o sea es imposible a no ser que tengas un pepino de telescopio de unos seis mil euros no lo pillas gracias pudimos sacar seis fotografías es alucinante es un objeto enorme yo yo no sé vamos y si el sol ya grande pues el objeto que había circunvalando el sol era una burrada de grande como un planeta por lo tanto no sabemos nada de lo que hay ahí arriba porque mirar y esto es que estamos a día 15 vale el día 9 salió una noticia que seguro que es anterior pero yo la vi el día 9 sobre una teoría del sol ahora resulta que el sol es 350 veces más grande de lo que se pensaba ahora resulta que puede que sea frío sí sí no no me da un golpe con nada ni no no puede que el sol sea una manera de combustión pero en su interior sea frío la teoría del sol frío la están estudiando ahora mismo universidades tan prestigiosas como las de canadá o la de oxford o de estas que hay por ahí con nombres impronunciables porque mi madre es de andalucía y a mí el inglés se me da muy mal pues paso de decirlo en nombre pero está por ahí el sol frío chicos que os parece nos han vendido la cabeza durante millones de años que el sol es una estrella que está ardiendo que no bueno y esto está contrastado en la teoría del sol frío que os parece pues lo mismo que nos han vendido en el cole a todos con lo de la tierra la tierra es una esfera que tiene un núcleo de hierro y zinc que va girando esto provoca unas ondas magnéticas que es la gravedad bueno pues eso es un cuento chino disculpad por el taco es un cuento chino porque hace menos de ocho años se descubrió que la gravedad no viene del centro de la tierra sino que viene de las capas superiores de la corteza o sea que todo lo que hemos aprendido en el cole no vale de nada de nada incluso la teoría de la evolución chicos vamos a ver vamos a ver estáis atentos si vamos a ver no todavía no lo saben cómo calienta mía aún no lo saben solo creo que hace poco se lanzó una sonda que ha sido la sonda que más cerca estado del sol y estuvo grabando x horas pero aún no han enviado los resultados de vuelta y esto salió en todos los periódicos han enviado una sonda al sol se ha acercado muchísimo pero no sabemos nada todos son conjeturas si te pones a hacer conjeturas bueno se te puede ir la olla hasta ver bueno hasta tú puedes llegar a ver hasta el doraemon haciendo conjeturas pero no se sabe por qué calienta puede que los rayos que salgan de una determinada distancia de lo que es la masa del planeta cojan temperatura pero no se sabe se cree que el interior del sol es frío al igual que no se sabe que es la materia oscura que existe existe chicos y está ahí arriba y no la vemos es todo lo oscuro del cielo eso no es que no haya nada sino que es un tipo de éter es energía que fluye en una especie de como un río de cosmos o algo así es que la galaxia y todo esto es súper complicada pero la materia oscura existe es una locura chicos bueno lo que se estaba diciendo que me voy por las ramas como dice mi madre diego que te vas diego diego que te vas de por las ramas sí es cierto nunca discutáis con vuestra madre porque vais a perder siempre pierdes yo yo no me lo explico vosotros os acordáis cuando éramos pequeños que tu madre te regañaba y escapabas por tu vida corriendo por el pasillo sí pues yo no sé cómo lo hacía pero mi madre me lanzaba la zapatilla y siempre me daba incluso la zapatilla hacía así en las puertas y me daba esto lo que pasa con las madres chicos bueno perdón que me desvío chicos ya mismo voy a hacer un directo en el canal nuevo que es ragnarok y espero veros allí para hablaros de todas estas inquietudes que tenemos porque en el cole a ahora ahora reír a quien no le ha dado su madre con las zapatillas y niño niño cállate y yo de pequeño era gordo era el acuerdo y no corría y todos los pantalones me apretaban de aquí y tenía un culo así y me costaba mucho huir de mi madre pero siempre me daba bueno perdón que me desvío chicos vamos a ver por ejemplo para que veáis que nos han engañado el cole la teoría de la evolución estoy hablando de cabeza disculpad si erro en algún dato en alguna fecha la teoría de la evolución darwin darwin era masón lo que no entendía lo achacaba a que era obra divina de acuerdo pero es que darwin no fue el promotor de la teoría de la evolución el primero fue al yaris en su libro competencias de depredadores en el año 1300 200 años antes que darwin por lo tanto darwin copió la teoría de la evolución de un escritor árabe llamado al yaris vale por lo tanto le pegamos un crochet al darwin y lo tiramos de los libros de historia porque me yo yo me parto de risa viendo el tío en qué basó la teoría de la evolución que son en tres fotografías de tres embriones que se llaman los embriones de hekel que son tres dibujos a mano y el tío a través de esos dibujos lo sacó todo venga esto que es que esto ya no se lo cree nadie hombre esto esto no hay quien se lo crea como que un dios sumerio vive en una guardilla eso tampoco se lo cree nadie pues bien chicos de todas estas cosas vamos a hablar en los directos que os parece chicos bueno de lo de mi madre cuando me da gano pero de todo lo otro sí vale espero que estéis bien ya sabéis que yo intento ser lo más natural posible aquí no hay nada programado ni salen las letras que leo por ningún sitio muchas gracias por estar en este directo y nos vemos en el canal que os parece tenéis alguna pregunta chicos y chicas tenéis alguna pregunta veo muchas risas muy bien bueno chicos es que es lo que falta hace falta buen humor chicos está todo mira el otro día me puse a ver vídeos por internet porque yo veo vídeos también como vosotros y todos los vídeos son lo mismo negativos malos todos todos con unas caras así todos con caras tristes todos con cara del fin del mundo oye perdona si viene el fin del mundo pues que nos pille guapetes y que nos pille contentos encima que se va a ir todo al carajo no te vas a poner a llorar no pues todo el mundo a enamorarse ahora mismo todo el mundo vale y los que ya estéis enamorados pues qué suerte tenéis vale chicos y nada más ahora es para dar un poco de alegría porque no va a ser todo catástrofes no digo yo amigos porque no me avisas para los directos ahora si va es que tengo muchas faenas chiquilla mía de mi corazón si es que con el canal nuevo de youtube el canal de hijos del sol estoy preparando lo de twitch también que tengo una sorpresa mirad veis mando un bando me voy a poner a viciar hay un montón bueno todos los youtubers yo sabes que sabéis que los hijos del sol no somos muy normales vale pero todos los youtubers cuando abren un canal lo primero que hacen es poner una tienda de su canal luego sacan un libro y luego te venden la moto pues yo me he saltado todo eso y me he ido directamente a nos vamos a tweets chavales y lo que tenemos que hacer es hablar allí con total libertad necesitaremos tiempo por todo esto que está pasando pero ahí se puede hablar más claramente que en youtube pero claro no vamos a poder estar hablando sólo de eso en twitch porque es una plataforma de streaming y de videojuegos así que yo os pido chicos yo os pido que elijáis un juego el que os guste a vosotros me lo dejáis en los comentarios y yo compraré ese juego y no los vamos a pasar juntos en twitch vale hacer streaming textos que hacen los modernillos streaming pues eso y entre charla y charla pues podremos hablar podremos decir cosas delicadas temas delicados para mentes claras y adultas que entiendan la situación tan increíble que estamos viviendo ahora que es que vamos directos a una sociedad de transhumanismo y robots porque ya mismo nos van a meter un chip te guste o no y de todas estas cosas vamos a hablar mientras matamos zombies o jugamos al ajedrez yo que sé vosotros diréis vale amigos aquí siempre esto es un clan y en el clan hay que consultarlo todo con el clan vale amigos que os parece sergio ese me mola a mí también sergio el valhalla ese ya ha salido uno que se llama ragnarok que es la historia de hiperbórea la historia de los vikingos perdón y es muy guapo pero que da igual si si no queréis el ragnarok y os gusta la cenicienta pues pillamos a la cenicienta que a mí me da igual ponemos un vestido para pasarme el juego vale y esto es cierto porque cuando se estrenó el señor de los anillos el único del cine que fue disfrazado de frodo fui yo con un par de huevos y no para que entrada que por eso te decían si vienen disfrazado no pagas entrada pues yo fui de frodo y me lo pasé pipa porque me invitaron a palomitas si yo canta amigo mío bueno amigos espero que os guste este pequeño directo espero bien y bajar a bajar a ese modo espero que os guste chicos os espero ver a todos gracias a las 37 personas que en el directo y nos vemos en el canal en ragnarok vale está pendiente es que haremos un buen directo y nada más esta noche tenemos en hijos del sol a gibran con la escuela de transmutación y un par más de sorpresas madre mía me mordió o me da un bocado lo siento chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo vale quiero ver un puño la guardia alta que ya sabéis que los play a día nos cuando vienen la lía la guardia alta chicos adiós os quiero adiós buenos días he dicho buenos días buenos días buenos días buenos días adiós como separaba esto ya no me acuerdo ves 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 veis lo que pasa si es que hoy tengo el cromañón muy subido yo 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 soy muy cromañón y a veces me pasa cómo se apaga esto es aquí no venga dios chavales adiós chicas Vale, creo que era aquí No, esto es la hora Aquí, aquí Bien